La mañana del 25 de junio, antes de la audiencia general, el Papa bendijo la estatua de San Luigi Orione, localizada en un nicho externo de la Basílica Vaticana. La ceremonia es el epílogo de las iniciativas que los religiosos y las religiosas de la pequeña obra de la Divina Providencia promovieron a partir de la canonización de su fundador el 16 de mayo de 2004. La obra representa a Don Orione, que pone la mano derecha en el Evangelio y acompaña un niño fuera de las ruinas, aludiendo de este modo al auxilio prestado a los heridos por el terremoto y a tantos hermanos necesitados. La estatua está hecha de mármol de Carrara con una altura de 5 metros 40 e invita a la caridad evangelizadora que vuelve santo y universal a Don Orione.